En la próxima edición de Rompiendo la Regla, viajaremos hacia Ginoteca, donde conoceremos la historia de Anthony Martínez, un joven que le encanta la horticultura. Son amigos de Rompiendo la Regla, estando aquí en mi casa, en la expresión con mi duerto. Él cuida sus plantas, él está pendiente de sus plantas, hay días que lo primero que se levanta a hacer es a ver sus plantas. Nosotros le llamamos horticultura, que tiene que ver algo como de igual de terapia para los niños. También el día de mañana eso les ayude para emprender un negocio ya sea individual o de manera colectiva. ¡Acompáñenos! Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.